Bien, nos encontramos ya con Alberto Farfán, especialista en manejo y resolución de conflictos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Alberto, hemos estado conversando aquí en el programa con varios invitados este tema que nos preocupa mucho que es el reinfo que realmente los números hablan, ¿no? Para no hablar de más, digamos, los números hablan. No se ha podido legalizar a lo que se quería, en muchos casos se está mal utilizando el reinfo. Hay una proyección para una ley MAPE, ¿no? Se parece ser, todo parece ser, porque estamos hablando de política, que el Congreso en diciembre termina el reinfo, pero parece ser que ampliarían, lo cual sería muy malo. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo hacer este manejo para que realmente, porque tenemos ya una cantidad de movimiento de dinero, una economía de los mineros ilegales, importante, en verdad, en cantidad de dinero, pero que cómo le damos la vuelta? Sí. Esa cifra ya está bordea, por lo menos en oro, en 3.5 billones de dólares de los 10 billones que se manejan. Ya lo vi hablando el año pasado y esto no cambia. El reinfo, más que todo, yo creo que tenemos que dotar a los gobiernos regionales de la logística necesaria para administrar y supervisar todo lo que dice ese famoso... Yo he leído el proyecto de decreto, es una maravilla, ¿no?, en teoría, pero sin logística, sin ingenieros... Hay algunos que dicen que mejor se vaya al gobierno central, ¿no? Sí, pero al final, por uno o por otro lado, lo que estamos requiriendo es la presencia del Estado. Si pones en puno a cinco funcionarios para atender a 3.000 personas diarias, ¿qué va a pasar? Y con el peligro que eso significa. Y eso pasó hoy. Trujillo, hay seis personas para atender a 4.000. ¿Cómo manejas, cómo supervisas eso? ¿Cómo controlas las promesas que está escrita en letra acá? Y ahora le abres una ventana que veo que está abierta, no entra la ventana, el tema de la liquidación. O sea, hoy por hoy vas a vender, le van a vender al concesionario, al dueño de la concesión, y vas a trabajar en torno a la palabra. O sea, no hay RUC, le abres la ventana a la informalidad. O sea, no vas a lograr formalizar con una ventana cuando hablas de una liquidación. Una liquidación es una gestión jurada en un papel cuando le dices, no me llamo tal, no tengo RUC, pero te vendo. Ya estás abriendo la ventana y la ilegalidad. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso no ha cambiado. Eso está escrito. ¿Qué crees que no va a venir en los próximos años con esa ventana abierta? ¿Y la ley MAPE qué piensas? Yo no tengo mi opinión con respecto. Yo, la verdad, he revisado para mí, para mí lo suficiente es, o abres el camino a todos en el camino formal y captas y los convences, o si no, no haces nada. Porque al final este es un mercado de piratas. O sea, lo que tú dices es, todo está escrito, puedes ponerle ley, lo que sea, pero en verdad, si no se hace cumplir realmente, o se hace un tema, una propuesta seductora, o realmente se le jala, no sirve ponerle nombre a cualquier ley. Claro, pero es un marco de pan de oro. ¿Para qué? De acuerdo. ¿Cómo llevar este tema, Alberto, cuando sabemos que la mayor parte de la economía nacional se mueve en el ámbito de la informalidad? Es decir, no focalicemos solamente el tema minero, que si bien necesita una respuesta del Estado, el Estado tiene que dar una respuesta integral. Tú eres especialista en el manejo de conflictos. Quisiera tu visión, en todo caso, global sobre eso. Ah, eso, César, es otra cosa. Yo me había enfocado... No, lo cual estaba bien, pero te devuelvo un poco a la visión general, digamos. No, no, me gusta espectacular. Mira, en otros campos, vamos a poner la informalidad, que es el 70% de la potencia de este país, que tiene horarios propios, turnos propios, educación propia. Códigos propios. Códigos propios, emergentes, que se le... Y tiene un canal comunicante con la formalidad, porque al final no todo es perfectamente informal. Tú terminas comprando en la tienda un chocolate, estás pagando IGB y lograste el cable. Tú terminas pagando un celular y lo gastas el cable. Ese manejo, yo no lo condeno, César, no lo condeno. No funciona así el mundo. No puedes entrar con esa premisa a trabajar la parte social. Eso es imposible. Eso convive contigo. Que poco a poco el Estado le genere salud, servicios y lo enamores a que pague tributos, ese es el trabajo del gobierno. Esa es la función misma de todos nosotros. Esa captación a la formalidad, parte de qué le das a él. ¿A cambio de qué lo formalizas? Entonces, esto es más macro, porque si tú vas al desarrollo del conflicto, al final es eso. ¿Qué reciben a cambio? En el presupuesto nacional en minería se da nada, ¿no? Seis millones de soles. Siendo el sector que más le aporta, uno de los que más aporta, ¿no debería el gobierno central más bien invertir en darle un buen presupuesto para tener, por llamarlo en el buen sentido, un ejército de personas que ayudan a la formalización y que ayudan a los pueblos aledaños a un proyecto nuevo a poder hablar antes que lleguen las ONGs mineras? Por supuesto. Porque realmente si uno invierte poco en la mina de oro, que realmente es así, ¿qué resultados vamos a tener? Sí, muy bien. Esa parte yo venía pensando hasta partir de un subgrupo de gastos para que tú garantices esa logística. Porque los que estamos en el campo de conflicto no queremos conflictos, queremos prevención. Y la presión se hace de esa manera. La gente tiene que ir ante los demás, tienes que parar el terreno de los demás. Eso es con dinero, eso es presupuesto. Es poner 50 personas a trabajar de manera, para empezar, de perfil bajo, en un campo grande. Especialmente las grandes minas de cobre. Son grandes estaciones de terreno. Porque cuando llegan las ONGs antimineras con mucho dinero y llega este poco personal del gobierno, ya no hay nada que hacer y no tiene ningún tipo de... Y ya comieron el cerebro, le dijeron que van a contaminar, que las fuentes de agua, que comenzaron los problemas climáticos. De generar una atmósfera y sacarle a la gente e introducir las ventajas del desarrollo económico minero en general o toda industria, aeropuertos, puertos, es muy difícil. Es un trabajo muy fino. Y hay que saber el trabajo preventivo. El trabajo preventivo es logística. Al final es presupuesto. Y como quisiera escuchar algún día, hay una partida especial para el trabajo, para prevención. Es lo que hay que hacer. Porque si te pones a pensar, el gobierno, ¿dónde del 80 o 70% de informalidad que tiene en el Perú, cuál es el lugar donde él puede sacar mayores impuestos? Obvio, ahí está. La minería ilegal. Entonces, ¿no sería bueno invertir para que esos 4 mil millones de dólares al año de minería ilegal pueda tener el 30%? O sea, es una inversión al final, ¿no? Así es. Y al final vas a recuperar, vas a tener programas sociales más sólidos y el presupuesto va a correr de otra manera. Creo que es entendible, muy claro, para todos. Pero en el campo, ¿qué hace al final la empresa privada? Invierte ese presupuesto con su esfuerzo y hace el trabajo preventivo. Sí, sí lo hace, pero con su... Claro, porque tiene que ser de gobierno y tiene que ser de empresa. Cuando debería ser así. Hay un estudio hecho por Paula Cantuarias, que tiene una entidad muy interesante, que rastrea sobre todo las tendencias dentro de las redes sociales y detectó algo muy interesante, que en realidad la carga contra la minería formal, la minería incluso responsable, sustentable, no está solamente en quienes son ilegales. También los pequeños, los artesanales y los informales, tienen algo quizás en contra, un rasgo de diferenciación y quizás poca aceptación de la minería poderosa, grande y formal. Repito. A tu juicio, Alberto, ¿qué debe mejorar en esa relación? Es decir, entre la minería artesanal, informal, con respecto a la gran minería. Yo creo que la convivencia que se da en forma natural, porque estamos hablando de yacimientos o espacios que comparten vecindad con los artesanos, esa convivencia hoy día está legislada. Tú puedes prestar la concesión, puedes permitir que ellos trajen para ti, siempre y cuando te vendan el producto a ti, pero no se produce en el campo real. No se produce, ¿por qué? Es mejor negocio no decirlo, invadir, producir a oscuras y venderle al negro, porque el que te compra negro siempre está esperando. O sea, estás en 4.000 metros, 5.000 metros, hay un laboratorio probando tu producto. Es logística. Baja la planta procesadora, ese camión llega, no sé cómo llega, con mineral de oro o mineral rico en cobre, trabaja abajo, se come 150 o 200 kilómetros de recorrido de miedo, llega un lugar y hay quien le compra, le adelanta, se produce el tema. ¿Cuándo podrías haber concertado esa operación? Creo que esa parte de las voluntades que faltan por romper esos mitos, que duran, que están escritos para facilitar, pero no se cumple en la vida real. Entonces eso debe cambiar, ¿cómo se debe...? Deberías incentivarlo, deberías promoverlo. Si yo soy un gran, no quiero poner el nombre de los grandes, empresas que hacen concesiones gigantes, son 40 años que no las tocan, César. 30 años que no tocan, un pelo de la concesión que han logrado. A esa convivencia estoy hablando, ¿no? Ahora, Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros, anunció que el gobierno está desarrollando planes de economías alternativas para reconvertir a los mineros ilegales. Esta iniciativa busca no solo combatir la minería ilegal, sino también ofrecer soluciones sostenibles a las comunidades afectadas, la idea es seguir un modelo similar al de debida en el combate del narcotráfico, pero adaptado a la realidad de la minería ilegal. Los tres ejes serían intervención, formalización... Perdón, los tres ejes de intervención serían la formalización, la erradicación y la recuperación del medio ambiente. Personalmente, me parece que no es posible llevarlo como si... No sé, ¿qué opinión tienes tú? Teóricamente es una maravilla lo que escucho eso, pero en el campo no pasa eso. ¿Eradicarla? Estamos hablando de convencerlos. Eso. ¿Y cómo le das a cambio? ¿Qué le das a cambio? Al final es un negocio. O sea, vamos a pensar de buena fe. Se instala. Comienza la producción. Es más, imagina que el mineral sea rico, buen gramaje, buena ley de cabeza. Este es el camino de vida de ellos. ¿Tú qué le vas a decir? No. ¿Sinba chirimoyas? Eso no funciona. Que los valores son muy diferentes para que convenzas a alguien, ¿no? Estás hablando de 75 mil dólares del kilo de oro, por favor. ¿Cuándo he visto esos precios? Claro, hay que ser realistas también, ¿no? O sea... Estás hablando de la época que toda mi generación que hoy ya están envejeciendo y todavía están en grandes minas, han visto el oro, pues, ¿a cuánto? A 250. Además, estamos hablando de una guerra... Estamos hablando de una guerra campal, si es que vas a erradicar como haces con la guerra campal. No hay forma. Con recursos de ellos. No hay forma. Es más, y ojo que el peligro, como lo decía en diciembre, cuando pasó lo de Patás, cuando la motivación es el adelanto del dinero porque una refinería ilegal está adelantando el dinero, te matan. Se meten por tu producto. Claro. O sea, tienes un... O sea, tienen un contrato de flotamiento y un contrato de embarque. O sea, tienen un contrato de embarque para lo ilegal. Entonces, ¿qué haces? Te lo quitan, te lo arranchan a balazos y ya están. Esa es la comboída. Algo que nos falta a los peruanos es aprender a conversar y a hacer cumplir la ley también, pero aprender a conversar y llegar a diálogos, a entendimientos. Así es. Muy bien. Alberto Farfán, muchísimas gracias por estar acá. Te esperamos del 11 al 13 de septiembre en nuestra feria expominaperu.com. Sí, estoy anotado, estoy anotado. Así que estaremos ahí para los grandes diálogos. Muchas gracias. Bien, a continuación quería mostrarles la revista líder del sector minero, Rumbo Minero. Usted entra a www.rumbominero.com, www.rumbominero.com, cada 45 días puede tener una revista virtual gratuitamente para que pueda leer todo sobre la minería, no solamente la minería peruana, sino sobre la minería en el mundo. Así que ahí está la información. A continuación, Gabriela Chicón, más justamente nos va a hablar un poco de Expomina Perú. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Yoke y Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes. Participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web. www.expominaperu.com Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable. Con una oferta de más de un millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p EFC. Lo necesitas, lo hacemos. Valtarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Valtarumi SAC. Juntos estamos mejor.